La charla informativa está apuntada a productores y a veterinarios, es con respecto a dar conocimiento sobre el plan de lucha contra la garrapata. Fue desde la fundación FUEFA Galvez, que nuclea a todos los productores y veterinarios del departamento San Jerónimo, junto al CENASA, la oficina local, Cristian Estiefel, el doctor que la lleva a cabo, y los veterinarios invitados en este caso, que son Matías Lapisonde, como coordinador del plan desde el Ministerio Provincial, y Facundo Frick desde el CENASA, también de Santa Fe. Bueno, Cristian, como autoridad del CENASA, preocupado por un tema que siempre es candente, y la prevención como herramienta fundamental. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, se organizó esta charla, más de todo, porque tuvimos tres casos en el departamento de Garrapata, que hacía mucho que no había, y bueno, en conjunto con la fundación y con la rural, decidimos hacer esta charla, y trajimos a los referentes en la provincia del tema, para evacuar todas las dudas. El productor conoce al dedillo el tema, siempre busca mayor información para el hombre de la zona urbana. ¿Qué le decimos? ¿En qué consiste esta problemática? ¿Cuán grave es que hayan aparecido tres casos? Bueno, en realidad, el hombre del campo la conoce en la zona donde hay Garrapata. Esta no es una zona de Garrapata, se ha extendido desde hace un tiempo, porque se han relajado un poco los controles. De todas maneras, en esta zona, como no están acostumbrados a la Garrapata, y les ha ingresado ahora, bueno, la idea es difundirla. Para la persona, para la gente, digamos, de la ciudad, que no importa lo de la vaca ni de la Garrapata, la Garrapata es un parásito común y corriente, como el que tienen los perros, son primas hermanas, pero son diferentes, y lo que le hace al bovino es simplemente lo mismo que le hace a un perro, es adherirse, chuparle sangre y lastimarlo en ese lugar, lo que pasa es que en el caso del bovino también le transmiten otras enfermedades que son letales, y el hecho de por sí de estar infestado con la Garrapata, le produce que el animal, va a agarrar una vez, produzca menos. Y con el agravante de que si no hay controles oficiales, se desparrama. Se desparrama por toda la provincia, que es lo que ha pasado y las consecuencias son muy graves. Desde el punto de vista de salud pública, ¿qué es lo que pasa? Producís menos alimentos, y segundo, que por tratar de eliminarla o controlarla con medicamentos, si no tenés un buen control, termina yendo ese medicamento a la carne, que después consume la gente de la ciudad. ¿El control es farmacológico en el animal? El control es farmacológico, hay otras posibilidades que son de manejo, que tienen que ver con el manejo de los potreros, quemarlos, descansarlos, pero es estrictamente farmacológico. ¿El productor ganadero es consciente de esta situación? ¿El productor lechero sabe de la importancia de esta enfermedad? Bueno, justamente venimos a difundir esto, porque estamos en una región en la que no es común, no es normal, la garrapata es de las zonas más del norte del país, se han detectado, como dijo Cristian recién, algunos casos, y justamente tenemos la intención de que estén preparados y sepan las herramientas con las que cuentan y el apoyo que les da el Estado desde su lugar para tratar de frenar la llegada o saber cómo actuar si la llegan a detectar. ¿El productor habitualmente hace controles más allá del que haga el Estado? En la zona que hay garrapata, sí, normalmente tienden a controlarla, pero como toda enfermedad de importancia estatal o del Estado, si los organismos oficiales no la obligan y no la organizan, es muy difícil sacársela de encima, como puede ser la gripe con las vacunaciones, la varicera, si el Estado no toma las riendas, olvídate. La última, doctor, ¿qué es lo que hace que hayan aparecido tres casos en esta zona? ¿Qué fue lo que propagó desde el norte del país hasta aquí este parásito? Bueno, una de las cosas es la que contaba Matías recién, el hecho de que los controles estén un poco relajados, y bueno, básicamente es eso, porque hemos detectado algunas irregularidades en ese sentido, pero bueno, el parásito llegó. Así que estamos viendo qué puntos tocar para poder ajustar ahí y tratar de que no se siga propagando en la zona. Ha sido muy amable, ¿sí? Sí. Fíjate, porque lo que decía fue un problema de controles, pero lo importante es tener en cuenta es que el sistema está armado hace unos años y justamente sabemos que están estos tres casos, si bien ahora vamos a hacer un relevamiento, a ver si no hay más, pero porque poseemos un sistema, lo hemos detectado. Si no tendríamos un sistema, no lo hubiésemos detectado. Lo que queremos hacer ahora es que frene acá.